Andrea, por el bote, 71.000 euros en juego. ¿Qué hortaliza puede ser del tipo cherry? Tomate. Correcto. ¿Qué exitosa serie protagoniza la familia Shelby? Muy de moda, buenísima. La de Big Bang Theory. No, paso. Paramos. Tiempo. ¿Cómo se llama el cantante y líder de Bon Jovi? Paso. Paramos. ¿En la costa de qué país europeo se ubica la localidad de Nazaret? Portugal. Correcto. ¿En qué ciudad nació el boxeador Hurricane Huracán Carter? África. Paramos ahí. Tiempo. ¿Qué exitosa serie protagoniza la familia Shelby? Shelby. ¡Ah, Peaky Blinders! Peaky Blinders. Ay, de verdad. ¿Cómo se llama el cantante y líder de Bon Jovi? John. Correcto. ¿En qué ciudad nació el boxeador Huracán Carter? Huracán Carter. Ciudad. Chicago. Paramos. ¿Cómo ha cambiado esto, eh? Ya. ¿Cómo ha cambiado el cuento, hombre? Es que tampoco me he nervioso. Toma Shelby Arthur, el hermano. Huracán Carter, que lo interpretó Dexel Washington en el cine. Gran película. Y, por supuesto, su biografía inspiró la mítica canción Hurricane del mismísimo Bob D-Land. Nueve segundos, eh, para buscar. ¿Será Chicago? Bueno, es que si es Chicago ya está. Tiempo. No es Washington. ¿En qué ciudad nació Huracán Carter? Illinois. Paramos. ¿Tiempo? ¿En qué ciudad nació Huracán Carter? Michigan. Michigan. No. No era nada fácil nació en Clifton, el boxeador cuya vida popularizó luego Bob Dylan. ChС. Ch exports. ChS. ChAu. ChS.